Montaño, Lucas, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. A vosotros. Usted es enfermero y es estudiante de medicina y se presentó como voluntario para ayudar en estos momentos tan delicados en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, que es público, y en el Hospital Virgen del Mar, que es de Sanitas, privado, en Madrid. ¿Es así? Sí. Bueno, la verdad que estaba viendo cómo se saturaba lo que era el sistema sanitario y pensaba que si estaba en casa a lo mejor me iba a sentir peor que si hubiera estado ayudando. Entonces, al final, bueno, pues tomé esa decisión. ¿Cuál es el trabajo que está haciendo el Gregorio Marañón? Realmente, el trabajo que podemos realizar es ir aliviando los síntomas de los pacientes, porque no existe un tratamiento adjudicado al coronavirus, al COVID-19, no existe. Entonces, lo que intentamos es paliar o intentar minimizar los síntomas que pueden estar ocurriendo por esta enfermedad nueva que todos desconocemos. ¿Cuentan ahora con el material de protección suficiente para trabajar en condiciones? Ha habido varios suministros de material por parte de diferentes empresas, ha habido del gobierno, pero la verdad que ha habido muchos hospitales que no han tenido realmente material de protección para poder asistir a los pacientes. Estaban a lo mejor con bolsas de plástico, bolsas de basura, no tenían realmente material. Yo, por ejemplo, gracias a Dios, he tenido material en el Gregorio Marañón y en el de Sanitas, en Virgen del Mar, pero muchos compañeros míos no tenían. Yo estaba en una planta bastante privilegiada, digámoslo así, y he tenido posibilidad de tener material de protección, pero ha habido mucha gente que no ha tenido. ¿Vivió usted los momentos de colapso de las UCI y de sobresaturación en los servicios? Yo he vivido hace dos o tres semanas, que tampoco es tan lejos, gente a lo mejor esperando la urgencia en el suelo, gente anciana a lo mejor o personas mayores sentadas en el suelo porque no había camas. A lo mejor la urgencia estaba preparada para unos 20 o 30 pacientes y llegaban 400 personas. Era un caos, era como si fuera la guerra. De hecho, montaron un hospital de campaña, de militar, en la puerta. Y aparte de eso, del miedo que infundaba dentro de los pacientes, había un ambiente de crispación, de incertidumbre con lo que iba a pasar, cómo iban a surgir los pacientes. Entonces, los familiares no podían acompañar. La última vez que le decían adiós al paciente cuando le dejaban a su familiar en el hospital, a lo mejor era la última vez que lo iban a ver. ¿Se ha quedado usted con algún caso dramático de insuficiencia respiratoria y no tener un respirador que poder utilizar? Yo, por ejemplo, en ese sentido no he vivido eso, pero sí que he tenido compañeros que en otras plantas lo han sufrido. De a lo mejor tener que decidir entre una persona de 60 años con hipertensión o una persona de 60 años sin hipertensión, dársela a la que no tiene hipertensión. Porque supuestamente se prima el salvar al que más probabilidades tiene de ser salvado, de sobrevivir. Pero sí, ha habido compañeros que han tenido que decidir de respiradores y elegir a quién se lo dan. De todos vos, Lucas, yo quiero que lancemos un mensaje de tranquilidad a todas las personas mayores que nos están viendo. Ya no es así. Ningún médico, ningún sanitario, ningún enfermero va a dejar morir a ningún ancianito. Es decir, aun en el caso de que haya problemas de equipamiento, de material, se va a hacer todo lo posible por salvar la vida de cualquier persona, tenga la edad que tenga. O sea, la vida del paciente es lo que prima sobre todas las cosas en los hospitales. Hacemos lo máximo que se pueda y jamás dejaríamos a un paciente morirse por no tener material. Intentaríamos poner otro tipo de suministros, haríamos cualquier tipo de cosa. Pero sí que es verdad que ha habido escasez de suministros y de material. Y a veces ha tenido que primar lo que es valorar al paciente y cuáles son más aptos para poder utilizar ese tipo de recursos. Hombre, para tranquilizar a los mayores, podemos decir que ayer mismo, en el Hospital Virgen del Mar, dieron de alta al paciente número 100, que era María del Carmen, una mujer de 72 años que ha superado la enfermedad. Por supuesto, la verdad. Y hace poco hubo una señora que con 101 años ya había pasado la guerra. Su hermana había muerto por COVID y ya había sobrevivido al coronavirus. Ha salido con salud del hospital. Pero sí que es verdad que hay que tener conciencia de lo que es esta enfermedad y tener las precauciones necesarias y el distanciamiento social básico durante un tiempo para que todo pueda volver a la normalidad. Explíquenle usted a nuestros espectadores, de verdad, el alcance, la gravedad de esta enfermedad. Y pídales, por favor, que sean prudentes, que lleven cuidado. Yo lo que brindo a los espectadores es que puedan ver las cifras. Las cifras en Estados Unidos son 600.000 y pico casos. Hay ya dos millones de contagiados mundialmente reportados. Que hay muchísima cantidad de personas que no han comunicado a las autoridades que están contagiados, los síntomas que tienen. Que eso debe ser una gran mayoría de casos que no se han reportado. Yo tengo, por ejemplo, amigos míos que a lo mejor me han comentado síntomas que son de COVID, pero no han informado. Entonces, claro, hay mucha gente o agente asintomática que no lo sabe y no están siendo contabilizados esas cifras. Calculamos que hay el triple de los datos oficiales, en realidad. El triple, incluso más. Comparando lo que es registro civil de entierros con respecto a muertes reportadas y tal, calculamos que pueda ser en torno a triple. Incluso, yo creo que, eso es una opinión mía personal, creo que no se están a lo mejor realizando tantos test masivos, porque si se hicieran a todos los sanitarios que hubiera, a lo mejor se quedaban con una tercera parte de la plantilla. O sea, mucha gente que trabaja en los hospitales puede ser asintomática, pero si lo hacen y se quedan sin personal, se queda completamente en quiebra el sistema sanitario. Que diferentes cuadros presentan unos pacientes y otros, ¿verdad? Hay algunos asintomáticos, hay otros que simplemente un poco de fatiga, hay otros que, bueno, tuve un poquito de tos, hay otros que tienen una fiebre terrible, sudores, tos, dolores, parece que les haya pasado un tren por encima y están durante días y días tirados en la cama sin poderse mover. ¿La carga viral es lo que influye tanto entre unos y otros? ¿Las defensas? La carga viral influye bastante. Eso es el número, por ejemplo, de copias que podría tener el virus en lo que es el cuerpo, ¿no? O cuántas veces hayas sido expuesto a ese virus, tendrás marca viral. También depende mucho de los factores de riesgo que uno pueda tener, cardiopatología, ser una persona mayor, tener inmunoeficiencia, tener diabetes, hábitos tóxicos. Es una enfermedad realmente nueva que no se sabe cuáles son, cómo se puede desarrollar, qué movimientos tiene dentro del cuerpo. Sí que se sabe que ataca a lo que es los pulmones, a las vías respiratorias, y entra por las mucosas de los ojos, de la nariz o de la boca. Ataca a los pulmones como primera instancia, creando una neumonía, pero de ahí es cuando se empiezan a hacer una especie de cicatrices, unas fibrosis en los pulmones, unas telectasias, que son una especie de sombreados en el pulmón, que si lo viéramos en una radiografía se vería como una mancha blanca, como si estuvieran rellenos de un vapor o de una masa, y de ahí empezarían a atacar a órganos vasculares, ahí empezarían a atacar el riñón, el hígado, y ahí empezaría un fallo multisistémico, y es cuando empieza el cuerpo a decaer. Ya. Realmente si la gente supiera de la auténtica gravedad de este virus, supongo que serían mucho más respetuosos y más precavidos, ¿no cree? La verdad es que sí, yo creo que a lo mejor como las personas no lo ven en primera línea, piensan que es una cosa, como se decía, que eso lo atacaba a los mayores o algo muy liviano, pero realmente si vieran lo que estamos a veces sufriendo en los hospitales, a lo mejor no les apetecería ir a tomarse una cervecita a la calle o darse un paseo a comprar un cartón de leche, que mucha gente ha hasta cogido cartones de leche y se ha bajado a la calle para poder darse un paseo o ha paseado al perro cinco veces, creo que tiene que ser uno ciudadano, y ser compañero de las otras personas que pueden estar muriendo y hay que echarles un cable. Lucas, todos los días a las ocho de la tarde ese aplauso que se oye nota que un poquito es para usted también, ¿no? Yo aplaudo, pero a mis compañeros, porque la verdad es que es un equipo, no hay uno u otro, eso es una cooperación de todos los sanitarios, cuando estamos en esos momentos a veces de tensión y que tenemos que correr de una habitación para otra o a un paciente o con el carro de paradas, es todo, es una unión, ahí no importa los niveles de estudio, no importa si te llevas bien o mal, no importa, no importa nada, ahí importa salvar al paciente y salimos todos a por ello. Bueno, pero que sepa que todos les aplaudimos y les estamos muy agradecidos. Muchas gracias y se agradece. Y decimos que son casos aislados, aquellos de que cuando un sanitario llega a su casa se encuentra un cartel pegado en la puerta de su casa diciendo, oiga, que aquí hay señores viejos y niños y sabemos que usted trabaja en un hospital, cámbiese de casa, que sabes que eso ha ocurrido. Sí, lo he escuchado. Es despreciable que hagan eso, afortunadamente eso es una minoría. Hasta donde yo conozco mi edificio, la gente cada vez que me ve me sonríe, me pregunta qué tal está la situación, compañeros míos les han puesto hasta carteles de agradecimiento, eso sí que es verdad que yo, el apoyo de los ciudadanos, al menos de España, sí que es una cosa impresionante. Así debe ser, porque ustedes los sanitarios son los nuevos ángeles de la guarda. No somos ángeles, al final hemos estudiado para ello y queremos, como todos, que se acabe antes y somos los únicos a lo mejor que podemos ayudar. Y yo lo que pido es solo que la gente sea un poco responsable y si lo hacemos todos bien, esto acabará pronto. Nos ayudaremos entre todos. Ojalá. Lucas Navarro Montaño, enhorabuena por ese trabajo, gracias por hacerlo y muchas gracias por habernos lo querido contar. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, buenas noches.